La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén 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 Lectura de la profecía de Amós Escuchen esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, israelitas Contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto Solo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra Por eso les haré rendir cuenta de todas sus inquietudes Van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo Ruge el león en la selva sin tener una presa Alza la voz el cachorro desde su guarida sin haber cazado nada Cae el pájaro a tierra sobre una trampa si no hay un cebo Salta la trampa del suelo sin haber atrapado nada Suena la trompeta en una ciudad sin que el pueblo se alarme Sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor la provoque Porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? Yo les envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra Y ustedes fueron un tizón salvado del incendio Pero ustedes no han vuelto a mí Por eso, mira cómo voy a tratarte, Israel Y ya que te voy a tratar así Prepárate a enfrentar con tu Dios, Israel Palabra de Dios Te alabamos, Señor Guíame por tu justicia, Señor Guíame por tu justicia, Señor Tú no eres un Dios que ama la maldad Ningún impío será tu huésped Ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada Guíame por tu justicia, Señor Tú desatas a los que hacen el mal Y destruyes a los mentirosos Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor Guíame por tu justicia, Señor Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu casa Y me postro ante tu santo templo con profundo temor Guíame por tu justicia, Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca Mientras tanto Jesús dormía Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole Sálvanos, Señor, nos hundimos Él les respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma Los hombres se decían entonces, llenos de admiración ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, queridos hermanos Qué hermosa catequesis este relato del Evangelio de San Mateo Catequesis sobre la Iglesia y el papel de Cristo en ella Creo que bien estamos familiarizados con estos signos Que son la barca, el mar y la tormenta Para cualquiera de nosotros nos remonta precisamente a imágenes que los primeros cristianos Utilizaban para reflejar la realidad de las comunidades cristianas La barca es el símbolo por excelencia de la Iglesia El mar es el mundo en que tiene que navegar la Iglesia Y las olas y las tempestades son las dificultades que debe campear la Iglesia Y esta es la situación que hoy nos presenta San Mateo Y resulta curioso que Cristo esté dormido Pero antes que eso, todavía, cómo habrá sido el viento Cómo habrá sido esta tempestad para que hombres peritos en la materia Como los discípulos que eran pescadores, conocedores de los vientos De las tempestades, realmente sintieran miedo Estuvieran temerosos Habrá sido tremendo Pero resulta también curioso Jesús que aparentemente aparece impasible O hasta con cierta picardía Como que espera que sus discípulos lo despierten y le pidan Y ahí es cuando acontece este pequeño episodio Sálvanos Señor, nos hundimos Jesús despierta y acontece la calma Entonces, primera cosa que podemos concluir La Iglesia toda la vida va a estar azotada por un montón de olas Esas olas tienen muchas veces nombres Persecución, escándalo dentro mismo de la Iglesia Pero no se hunde Por una razón muy sencilla No porque los marinos y los que están remando son tremendos y son buenísimos Sino porque el que está ahí es Cristo No es una realidad humana la Iglesia Es una realidad que viene del mismo Dios Y la sostiene el mismo Dios Y la acompaña el mismo Dios Por eso es que la Iglesia hoy sigue subsistiendo Y a pesar de todas las debilidades que vive al interior y al exterior Sigue dando testimonio de Cristo Y proponiéndonos una realidad Que a todos los seres humanos Que nos decimos hombres y mujeres de fe Realmente nos importa y mucho a tal sentido Que da razón a nuestras vidas Segundo Cristo es el único que puede traer la calma Dice el refrán que ningún mar en calma hizo experto a un marinero Y esto es así Pero más allá de la pericia de los marineros Está Cristo Está Cristo que es el que sostiene El que soporta y el que da la calma Contra el temor El temor que genera en el ser humano Lo paraliza Le impide avanzar Es más El temor muchas veces nos hace retroceder Porque nos hace sentirnos más seguros Dando un paso atrás No La Iglesia quiere avanzar Hacia quién, hacia dónde Y hacia el reino prometido Pero en ese su avance Acontece en este tipo de cosas Por lo tanto Nunca la Iglesia puede quedar simplemente mirando al pasado Y decir Pa Añoramos esos años gloriosos de la Iglesia No Esta es la realidad que nos toca Una realidad ciertamente lleno de desafíos Lleno de realidades que realmente nos interpelan Pero está Cristo Entonces vamos a despertar a Cristo Él nos dará la calma Y con la calma Veremos realmente el horizonte Con mayor claridad Se disipará ese temor que paraliza Y vendrá la calma que nos dinamiza Y nos impulsa a caminar hacia adelante Despertemos al Cristo dormido Hablemosle fuerte Señor Estate atento a nuestras necesidades Y Él nunca defrauda Nunca defrauda Queridos hermanos Esperemos Y confiemos siempre En el Señor Que es el timón de la Iglesia Que nos conduce Al reino de su Padre Que para nosotros es La goza más hermosa Que nos puede pasar Tener de compañero de camino Al mismo Jesús Que nos trae la calma Y nos impulsa a seguir hacia adelante Y así sea Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de acumular Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Pan de nuestra vida Pan de nuestras manos Pan de nuestra juventud Pan que hoy entregamos Juntos como hermanos En señal de gratitud Vino de la tierra Buena y generosa Vino que ofrecemos hoy Lleva nuestra lucha Lleva nuestras penas Lleva nuestra sed De amor Padre de Jesús Sigamos orando hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia El sacrificio Que te ofrecemos Con alegría En la fiesta De San Ireneo Te glorifique Señor Y nos obtenga Amar siempre La verdad Para conservar Íntegra La fe de la iglesia Y afianzar Su unidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Porque nos concede La alegría De celebrar Hoy La memoria De tus santos Obispos Y mártires Fortaleciendo A tu iglesia Con el ejemplo De su vida La enseñanza De su doctrina Y la ayuda De su intercesión Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Te alabamos Llenos de alegría Diciendo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la defusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos Hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Se dan fraternalmente La paz de Jesús Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ven piedad De nosotros Ven piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Todos los invitados A la mesa Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Es joven El que espera El que sabe caminar El que lucha por el reino Sin volver la vista atrás El que da su mano Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permita Señor Señor Que jamás Me separe de ti Es joven el que arriesga El que sabe caminar El que siempre se pregunta Sin volver la vista atrás Sin volver la vista atrás El que sabe hacer historia El que sabe transformar El que voz de los pequeños Defendiendo la verdad Quiero ser par Para el hambre ser el par De mi pueblo y construir El escándalo de compartir Quiero ser par Para el hambre ser el par De mi pueblo y construir El escándalo de compartir Dios misericordioso Por estos sagrados misterios Concédenos crecer en la fe Para que así como el Obispo San Ireneo La confesó hasta su muerte gloriosa A nosotros nos justifique La fiel perseverancia en la verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día la veré Con himnos de alegría La gloria de María La gloria de María Dichoso cantaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Al cielo iré Gracias.